Pues muy buenas a todos, que tal, como estamos? Estamos acá de vuelta a un SMAX con un nuevo video con el Jurassic World Evolution Bueno, vamos a continuar Antes, bueno, anteriormente Lo más trascendental que habíamos conseguido Pues había sido construir este grandioso monoriel Que conecta esta parte de Isla Muerta Hasta esta otra extrema parte que tenemos por acá Que de momento no tenemos nada hecho por aquí Pero vamos a ver que planes puedo hacer aquí Podríamos hacer de hecho otro recinto de dinosaurios Lo que pasa es que no sé si hacerlo de carnívoros o herbívoros Bueno, tenemos que enviar aquí una expedición Tenemos cosas que hacer Vamos a empezar por enviar una expedición Por ejemplo, hacia acá Bien Este, luego Tenemos que, a ver, fósiles Tenemos fósiles que también tenemos que examinar Por ejemplo, este Y este otro Y la cuestión también que tenemos que sacar a este de aquí Voy a coger el vehículo Aquí estamos Vale, con este vehículo vamos a dirigirnos hacia el recinto de los ceratosaurios Porque tenemos una misión que es hacer luchar a un guayangosaurio No sé si me ha salido bien Contra un ceratosaurio Y vamos a ver si conseguimos que, pues, este guayangosaurio le gane a uno de nuestros ceratosaurios Lo cual va a ser complicado Porque, ay, porque ya creo que le hemos ganado casi lo que, lo mejor que he podido Aún así siguen bastante débiles contra estos carnívoros Pero vamos a ver si, eh, si le echamos una manita y pueden ganar Así que, bueno, pero aquí vamos a, voy a gestionar esto Reabastecemos Vale Vale, voy a sacar a este guayangosaurio que tenemos aquí Que además, tiene la mejora de, dureza de dientes Que necesitamos esto Para completar nuestras misiones Muy bien, aquí viene nuestro colega Mierda, mera, el carro Hiciste un trabajo magnífico con ese contrato Muy bien, vamos a Vale, estamos Aviso, vehículo de guardias bajo ataque Ok, eh, van a luchar, eh A ver Vamos a medicarle Uh, toma, buena, eh Vamos a seguir ayudándole Uh, dos masasos bien dados ¿Quién apuesta por...? No sé qué dinosaurio es este, a ver No sé si es este ¿Qué es este? Vamos a ver el nombre Vamos a ver quién es ahora Fuerte Tenemos que seguir ayudándolo Ah, ¿por qué te vas corriendo, maldito desgraciado? Pues si te estoy ayudando Ah Qué desastre Pues este Pues este Le voy a llamar cobarde Mierda, se va por ahí Joder Eh Pfff, no sé A ver, vamos a ir a... A ver, ¿y esto qué? Una transmisión Tengo otra oportunidad Tengo otra oportunidad Esta será un desafío Ya que involucra a un dinosaurio enfermo Peligroso Suena peligroso Dr. Malcom No es más peligroso que nuestra investigación habitual Escucha atentamente ¿No oíste algo? Ah, sí Así es como suena la conclusión de mi caso Vale, pues ahora tenemos una misión nueva Que es la cura Tenemos que preparar a un dinosaurio enfermo Construir y abastecer de energía una... Bueno, construir... Por eso ya lo tengo, ¿no? Construir una estación de vigilancia Ya lo tenemos, supongo Y un centro de investigación Bueno, comenzamos esta misión Nos da 1.500.000 de dinero Ok, vamos a aceptarla Ok, ¿dónde está este colega? Me alegra ver que superaste las dudas del Dr. Malcom No sé si es demasiado cauteloso O si solo está buscando la oportunidad para decir Te lo dije Puede que andas En cualquier caso, creo que juntos lo lograremos Vale, llegada inminente de un... Diplodoco enfermo Vale, pues como mencioné antes Un animal enfermo está llegando al parque Y tenemos que estar preparados Manos a la obra Jajaja Escuche bien Vas a traer a un dinosaurio enfermo a nuestras instalaciones Espero que sepas lo que estás haciendo Porque yo no tengo ni idea Bueno, viene un Diplodoco en camino En camino al parecer Eh, pues vamos a tener que... Preparar... Pues que ahora estoy ocupado con esta situación Te quiero a ver si este señor Bueno, ya está curado todo, pues Bueno... Bueno... Pues creo que le van a terminar dando lo suyo Pues creo que le van a terminar dando lo suyo El Diplodoco llega en 40 segundos Vamos a ver... La cura Tenemos que... Esta división la tengo bloqueada Pues vamos a ver... Vamos a esperar que llegue y a ver que pasa Vale, ¿Dónde está el carro? Ok, estoy... Quiero estar atento A ver que va a pasar con este... Puyangosaurio Ok, entrega a dinosaurio Eh... ¿Tienes todo listo para...? Bueno, yo supongo que sí Vamos a transportarlo, vamos Eh... Lo pondremos aquí en el recinto con los demás herbívoros Vamos por acá En camino para recoger el activo Enfermedad contraída Enfermedad contraída Eh... Asegúrate de que el dinosaurio pueda acceder a la comida Asegúrate de que el dinosaurio pueda acceder al agua De acuerdo Entonces necesitamos el carro de nuevo Vamos a... Espérate Cuidado No te vienes No, 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 espérate Ok, me voy Vamos rápidamente al recinto Vamos rápidamente al recinto De los herbívoros Porque tenemos que restablecer algunos... Eh... Cuestiones de aquí Mierda Sí, energía Sí, energía Aquí está... Eh... El diplodoco va a venir acá Ahí está Lo están desplotando aquí en helicóptero Ahora lo que voy a hacer... Porque... Esto... Más rápido que tarde O más temprano que tarde Más bien Eh... A ver... Ponemos uno de esto Añadir tarea Eh... ¿Dónde está la... Fuga eléctrica? Activo transportado Para sanar a este animal tenemos que investigar Veamos si podemos identificar la magnitud del problema Y ahí está Tengo entendido que hay un animal enfermo en el parque Y que la doctora Dua y tú están buscando una cura No lo apruebo Pero bueno Nadie me ha preguntado No obstante, te voy a recordar que mantengas a ese dinosaurio lejos del resto Por si lo que tiene es contagioso Vale, pero no veo... Me había dicho sin energía antes Y no veo dónde rayos Está el problema Bueno, tenemos que identificar la enfermedad Vale Bueno, vamos a enviar a esta gente por aquí mientras tanto Yo que sé Investigar el centro de investigación Paramos Vale, tenemos que investigar esto en el centro de investigación A ver dónde estábamos, por acá... A ver si tengo... A ver, paramos, esto no lo tengo investigado, ¿no? Bacteria Campylobacter... Suponía la demanda. Bueno, vale, vamos a aceptarlo. Parásito Cripto... Este no es lo que estamos conseguiendo, esto ya está. Virus de respirado... Intuación por lechos... Esto no es, ¿no? A ver... No... Ah, mierda, no es esto lo que tengo que investigar, yo creo. Ah, mierda. Bueno... Criptospodiosis... Criptopodiosis... Es que se llama la enfermedad. Esta enfermedad... No es la que estoy investigando... Es que la he investigado sin querer. Bueno, vamos a verlo. No pasa nada. Criptodiosis... Ampilobacteria... Ah, coño, mira, si es esta. Claro. Vale, pues esto se investiga rápido, relativamente rápido. Y vamos a... Pues a ver qué pasa. Mientras tanto... Espérate un momento... O sea... Uno de estos... Añadir tarea... Pues el único problema que tenemos ahora mismo es el tema de... De la enfermedad del dinosaurio este. Que vamos a arreglarlo ahora. O sea, a curarlo en un momento. Ahora sí, yo voy a investigar esto. Ella seguramente... Ahí está. Se ha completado nuestra investigación. Que era... No era la que teníamos que investigar. Pero bueno. Vamos a poner uno aquí. Esto es lo que teníamos que investigar. Esto va a tardar en dos minutos. Mientras se va investigando... Pues eso, en dos minutos... Vamos a ver una expedición nueva. Que... Vamos a... Esto no lo hemos explorado. A ver, por ejemplo... Esto puede haber... Velociractores... Para aumentar el genoma... El genoma de los... Velociractores... Podría ser... Bastante interesante. Aunque... También... Este dinosaurio... No lo tengo. Así que vamos a... Seguir investigando el genoma de este... Que está acá. Fósiles... A ver que fósiles nos han traído, por cierto. Eh... Pues este es para vender. Muy bien. Pues este tenemos ADN... Y... Esto también. Exacto. Entonces, por acá... Eh... No se han peleado. Me parece... De hecho sorprendente que no se estén... Pues pegando. Vale vamos con este... Hacia el... Recinto de los... Ceratosaurios Osea la entrada Que mejor por aqui Bueno mete turgo ahi coño Vamos rapido Nuevo genoma viable Ya lo tenemos el Nasutoceratops Este tensor es nuevo Vamos a tener que incubarlo Ay mira Van a luchar van a luchar Mierda Hemos venido justo a tiempo Vamos vamos curalo Vamos perfecto Vamos a ver que pasa Espero que esta vez no huya el desgraciado este Contra quien esta peleando No lo se Le dio dos golpes bastante bien Vamos a seguir curandolo por si acaso Que no se asuste Queda de ahi Vamos Sigue luchando Sigue luchando Ah pero cabron se ha ido Joder En serio Bueno pues que se que se yo Eh Pues nada Eh Pues nada Vale Vamos directamente al recinto Hora de Joder Vamos corriendo Vamos a salir de aqui Y a curar al Difflo 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 Pero rápido porque se nos muere Vamos Que no podemos fallar esta misión Iba La despedicion completa Uff Me choco Aqui estamos Ahora a curarle Medicamos El diplodoco es enorme, no le habia prestado mucha atencion Pero no es el, es un pariente, creo que es un pariente de los De los cuellos largos, como yo le llamo, pero no es uno de los mas grandes Hay unos que son mucho mas enormes que estos Pero bueno, vamos a seguir curándole No hemos detectado dinosaurios enfermos Eh, estupendo Pero porque tiene ese movimiento, ese movimiento erratico en el cuello No, no, no entiendo que le da un ataque epiléctrico o que En fin, parece que esta bien ahora ¿En serio me llaman mas dinosaurios? Llega inminente de un Metracanthosaurio enfermo Pues bueno, vamos a tener que aceptarle Estos dinosaurios son gigantes Estos dinosaurios son gigantes No puedo verlo, a ver Son autenticos titanes De hecho, este tipo de dinosaurios Creo que tenían Bueno, tenían pocos Depredadores naturales Porque bueno, no todos los dinosaurios Eran tan grandes Como estos Y se los pensaban dos veces antes de Lanzarse a cazarles Pero lo que pasa que Lo malo de estos es que Tenian Eh, pues Pocas maneras de defenderse Bueno, en fin Bueno, vamos a ver Que tal Vamos a ver esto Vamos a un Bueno, 27% El tema La cobertura de esto Parece ser que Que cobarde Y Este señor Van a Entabar combate Vamos de nuevo Hacia allí Si, si, si Vamos, rápido Antes de que Mierda, me he equivocado Van a matar a... A ver Ya esta Estoy loído Hemos perdido a un Hayaconsaurio Porque se que no va a aguantar más Cobarde, resiste Ah, pues ha escapado El cobarde Osea El tema es donde esta ahora Añerir tarea Tarea recibida Venga No Ha llegado nuestro nuevo Eh Pues Cliente Trafalutar Vamos a trazar Esto no sé si es un carnivor O que rayos Pero bueno, vamos a ponerlo aquí Obteniendo activo Pero me ha contraído. A ver. Oh, oh, es un carnívoro. He hecho una mala decisión. Más lista sea. Vamos a tener que pillar el... El este. ¿Dónde está el...? No, pero aquí estamos. Para sedarlo. Porque si no, va a ser un problema bastante... Vamos a ver. Oye, espérate. Venga aquí, venga aquí. Ahí está, Zor Maidon. Este dinosaurio es nuevo también, o sea, nuevo para el parque. Muy bien. Hemos actuado a tiempo y rápido. Ahora vamos a traer... ...a un señor... ...que vaya a cuidarle. Porque tiene la misma enfermedad que el otro. Vaya. Están luchando aquí de nuevo. Están luchando aquí de nuevo. Ah, pero mira, esto es entre ellos. Hacia el alimentador. Bueno, creo que este no lo vamos... No lo puedo despertar. A ver. Tengo que hacer un recinto nuevo para este... Nuevo para este dinosaurio. Y aquí vamos a... Voy a tener que incubar. Eh... Ah, pero yo he estado haciendo esto mal. Porque son huallangosaurios y creo que este es un anquilosaurio. El que tengo ahí en el recinto. Defensa 26. Defensa 26. Vamos a ver una cosa. Modificar. A ver si puedo modificar esto para ponerlo más potente. Lo cual no lo creo. No se detectaron dinosaurios enfermos. Vamos a ver. Ya está curado. Ok. La muerta. Bueno, ya esto... Quita, quita. Vale. Vale. Yo creo que es la... La modifico más... Vamos a incubar todos estos. Perfecto. Eh... Vale. Yo creo que es la... Vamos a hacer un recinto nuevo. Vamos a hacer un recinto nuevo. Aquí tengo los velocirrectores. Por aquí tengo los difosaurios. Eh... Pues por aquí podría poner también cosas interesantes. Pero vamos a ver hacerlo acá. A ver. O sea, aquí hay un camino. Y pues esto va a ser por aquí. Y pues esto va a ser por aquí. Tengo... Tengo... Tengo un segundo. Vale. Entonces... A ver. Bueno, que tenemos un problema con esto. Que esta bien un poco... ...estorbando el bosque este. ...%,quientras tidak, tidak. Estabama dengan penjualis muka. Selecura bahagian, tidak. Ini sangat mengendak,دangkan? Ini tidak. ...sini. Selecura bahagiannya. Bagaimana dengan cara. Saya menggunakan semask sudah? Tidak. Ya tidak. Dan ke lawyers. osea lo que estoy haciendo, pero bueno vamos a ver si esto me sale bien. aquí podemos poner cosas para que la... osea establecimientos y demás de hecho no se porque estoy haciendo esto con estas carreteras grandes, pero bueno vamos a ver esto vamos a hacerlo así vamos a hacerlo así a ver, vale, esto no lo sé si no, mira, lo primero que voy a hacer pues entonces el recinto para no olvidarme mucho, vamos a hacer un recinto aquí la puerta esta cerca de acero empezando por aquí más o menos me ha hecho justo sacamos al templo no lleno появ gobernamos hacer No sé si está quedando lo mejor, bueno, no sé. No, no, espérate. Me estoy liando bastante. Pero esto ya sé cómo va a quedar bien. ¿Hay quien se ha muerto? Mierda. Bueno, es de cómo vamos. Tengo que hacer esto rápido porque si no... Vale, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Así, más o menos. Gracias. 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 La entrada. Terreno. Gracias. 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 Ahí está. Ahí conecta. Necesitamos meter aquí energía. Una subestación. Aquí mismo. Y vamos a conectarla. Y vamos a conectarla. Pues yo que sé. A esta de aquí. A esta de aquí. Mira. Estaba destruido eso. O sea. Que no puedo. Vale. De moler. Eh, a ver. Bueno, yo creo que es la única forma que tengo es hacerlo así, aunque no me va a gustar, es que no va a quedar muy estético eso. Bueno, si lo pongo acá, a un poco quedaría mal. ¿Pero por qué no se abren todos los refugios? A ver, cerrar refugio, a ver, ¿qué está pasando? Tengo que abrirlos todos unos por unos, vea qué rayos. Con razón, me parece extraño que estoy bajando en estrellas y tal, y no veo gente circulando. Y es que tengo todos los refugios cerrados, o sea, abiertos para la gente. A ver, ¿y dónde está el otro? Señoras y señores, lamentamos los inconvenientes que hayan experimentado durante nuestro tratamiento de eventos anómalos. Menuda emergencia más duradera. O sea, tienen ahí, yo no sé cuántos días metidos en los refugios sin necesidad. Pero bueno, eso ante todo, la seguridad de los ciudadanos. Vale, ¿cómo estábamos? Aquí ya tenemos unas nuevas cuestiones construidas. Aquí lo que quiero hacer es, a ver si consigo la maldita torre que estoy buscando hace rato. A ver, es que no, no está aquí. ¿Visitantes? ¿Visitantes? Tampoco hay un caso de ropa, tampoco no estaría mal. Juguetes y tal. Mía rápida. Ah, míralo aquí la mierda, esto es lo que estoy buscando hace rato. Que quiero ponerlo por aquí. A ver si, a ver, algo así más o menos, ¿ves? Así esto va a tener total cobertura. A ver si lo puedo poner por aquí, donde no haya espacio si, bueno aquí si que lo puedo poner, vale esto estaría genial, si lo pongo, vamos a hacerlo ahí, perfecto, muy bien esto va a estar perfecto, entonces por aquí vamos a hacer algunas cuantas carreteras a ver, las voy a poner cerca de, lo más cerca posible aquí, así a ver, por que no, vamos a ir vamos a hacer vamos a hacer ¿que les pasa a los dinosaurios? y porque esto no conecta directamente, eso no me gusta cuando pasa ¿dónde hay problemas? no sé dónde hay, a ver ah colega que los velociractores siguen, claro, es que tengo, o sea, me pasan tantas cosas por la cabeza que porque, pues, evidentemente, se me olvidan algunas, por ejemplo, tenemos que transportar a estos velociractores a sus respectivos sitios y donde está el otro, por cierto porque eran dos hay uno como que está asedado por aquí en los, en el bosque, y no lo veo vale, de acuerdo eh, aquí tengo esto, que están listos para ah, mira, que se me olvidó y la olvidó la reputación con la división de ciencia es impresionante bueno, aquí vamos a poner, esto los he puesto mal voy a encubar aquí dos una expedición que no hemos enviado ninguna en tiempo largo y por acá vamos a terminar de hacer esta, a ver si me sale esto bien bueno, ha quedado así, está bien vale, una subestación por acá bueno, el tema, vamos a ver si logramos llevar esto sin mucho problema problema confirmo entrega de activos transporte completo joder, mira, que desastre hemos hecho acá eso es muy bien, está en total y pleno funcionamiento, ahora sí muy bien, pues desde aquí podrán ver también esta parte a los carnívoros de esta pequeña parte de aquí muy bien, pues desde aquí podrán ver también esta parte Muy bien, aquí vamos a hacerlo una vez con estas cuestiones de limpieza, primero un poco de bosque. Y esto también. Vale, pues de momento yo creo que está bien. No lo habíamos visto, vamos a echarle un ojo a este dinosaurio nuevo que nos ha llegado. Son imponentes estos. Voy a ponerle, yo que sé, Taurus. Muy bien, Taurus. Pues te deseo la mayor suerte en tu nuevo hogar. Bien, pues al final yo creo que ha quedado bastante guapo esto que hemos hecho acá. Bueno, aunque esta torre de vigilancia, o esa plataforma de observación más bien, yo no la quería hacer ahí tan lejos, sino que la quería hacer aquí. Eh, a ver. Pero bueno, ahí no había mucho margen de visión tampoco. Así que aquí vamos a hacer otra cosa entonces, a ver si podemos hacer, por ejemplo, un restaurante. A ver, a ver. No lo puedo hacer aquí. Bueno, si elimino, por ejemplo, esto. A ver si ahora me debería de dejar. Restaurante. Y debería de estar. Lo que nos va a hacer faltar aquí es energía. Creo. Sí, sí, efectivamente. A ver si pongo esto en un sitio discreto. Por ejemplo, acá. A ver si pongo esto en un sitio discreto. Por ejemplo, acá. Me he visto esto en un sitio discreto. Senadoras y señores. Si no, disfruten el nuevo restaurante. No me gusta el tema de que, de tanto cableado. Realmente no me gusta para nada. De hecho, vamos a eliminar esto. El búsqueda de la zona de Goyang. Vamos a eliminar el baño de Goyang, Es que tanto cableado no me gusta. Lo voy a poner aquí. Ahí está, sustituimos por esto mejor. Mucho mejor. Ahora sí que está funcionando. Y necesitamos hacer más cobertura de esta cuestión. Soporta la tormenta. Bueno, pero de momento yo creo que está bastante bien. Vamos a arreglar esto aquí porque se ha vuelto un desastre. De hecho me voy a aumentar el radio. Voy a allanar, suavizar. Muy bien, pues ahí está. Pues yo creo que ha estado bastante bien. De momento va viniendo gente. Necesitamos meter más dinosaurios aquí. Más carnívoros aquí. Que puedan convivir, claro. Y más herbívoros aquí porque se nos han muerto unos cuantos. Tenemos que completar la misión también. Que vamos a... A ver si conseguimos que luchen el buen dinosaurio con los demás. Y aquí tenemos que este hombre. Está hambriento. Pero no es cuestión de... Porque ahí tienen comida ellos. Entonces... Voy a... A ver... Yo arreglando esto. Muy bien. Este... Ya está. Pues... En buen momento vamos a hablar hasta aquí. Yo espero que os haya gustado el vídeo chicos. Y espero que os haya gustado esta serie con el Jurassic World Evolution. Vamos a seguir... Pues mejorando este parque. A ver si conseguimos las 5 estrellas. Que... Estamos poco a poco consolidando las 4 estrellas. Hemos también logrado pues nuevos dinosaurios. Como es el Diplodoku. O el Diplodoku. Eh... Y... Pues el nuevo carnívoro que tenemos en el otro... En el otro... En este otro extremo. Y... Pues eso. Pues eso es el vídeo. Y nos vemos... En los... Siguientes... Vídeos. Así que... Hasta luego. Y buena suerte.